El Real Madrid defenderá título en la gran final de la Minicopa Endesa 2018. Los blancos vencieron a Divina Seguro Juventud por 90-57, en un choque en el que los madridistas impusieron el ritmo desde el primer cuarto. Bajo la dirección de Juan Núñez, que sumó 20 de valoración, y con el talento de Mili Yasevic, los madrileños tomaban la delantera en el marcador. Sin embargo, los verdinegros se mantenían con vida antes del descanso, con un brillante Gerard Prat, el mejor de los suyos, con 22 puntos y 11 rebotes. En la segunda mitad, el Real Madrid puso el cerrojo a su canasta, y con un enorme parcial de 25-5 en el tercer cuarto, confirmó su presencia en la lucha final por el título. El alero Sédic Garuba acabó siendo el mejor del cuadro madrileño, con 16 puntos y 25 de valoración. Con este nuevo triunfo, el Real Madrid llega invicto a la gran final ante Iberostar Canarias de la minicopa endesa 2018, en la que tratará de levantar su sexto título de forma consecutiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!